Pelagornis Debido a la envergadura de sus alas, que los científicos calculan superaba los 7 metros, el Pelagornis es aparentemente el ave voladora más grande jamás descubierta. Este pájaro podía volar con simplemente saltar desde las rocas, y pasó la mayor parte de su tiempo sobre el mar, donde se basó en las corrientes de aire para planear sobre el océano. A pesar de que se considera el más grande de los pájaros que vuelan, en comparación con los peterosaurios como el Quetzalcoatlus, con una envergadura de casi 12 metros, el Pelagornis tenía un tamaño bastante modesto. Euphoberia Euphoberia es similar en forma y comportamiento a los cien pies de hoy, pero tenía una notable diferencia. Su longitud era de casi un metro. Los científicos no están seguros exactamente de lo que comían, pero se sabe que algunos cien pies modernos se alimentan de pájaros, serpientes y murciélagos. Y si el cien pies de 25 centímetros come pájaros, podemos imaginar lo que podría comer un cien pies de casi un metro de longitud. Gigantopithecus Gigantopithecus vivió en lo que hoy es Asia desde hace 9 millones hasta hace 100.000 años. Son los primates más grandes de la historia. Su crecimiento fue de 3 metros de largo y pesaban hasta 550 kilogramos. Estas criaturas caminaban a cuatro patas como los gorilas y los chimpancés modernos, aunque estudiosos sostienen la opinión de que caminaban sobre dos patas como los humanos. Andriusarchus Andriusarchus era un gigante de los mamíferos terrestres carnívoros que vivieron en la época de Leofeno hace 36 millones de años. De este mamífero prehistórico solo se conoce un cráneo incompleto que fue descubierto en el desierto del Gobi. El cráneo del especímen era muy grande, con casi un metro de longitud, por lo que se calcula que el animal pudo medir cerca de 5 metros de largo. Megalania El Megalania, endémico de Australia del Sur, murió hace poco, hace unos 30.000 años, lo que significa que los primeros aborígenes que se establecieron en Australia podrían haber coincidido con el Megalania. La falta de esqueletos fósiles completos o casi completos ha hecho difícil determinar las dimensiones exactas del Megalania, pero su longitud puede llegar a unos 7 metros y medio, por lo que es el lagarto más grande que jamás haya existido. Aunque existen reportes ocasionales de Australia y Nueva Guinea sobre lagartos gigantes similares al Megalania, no existe evidencia científica de la existencia de una población sobreviviente. Helicoprion Aunque a primera vista puede parecer una aberración de criatura, Helicoprion es una de las criaturas prehistóricas que más ha vivido. Es como un pez tiburón que tiene un grupo de sus propios dientes en espiral llamados espirales dentales. La longitud del Helicoprion podría llegar hasta 4 metros, pero el cuerpo de sus parientes vivos más cercanos, las quimeras, es de sólo un metro y medio de longitud. Entelodón Tal vez el de aspecto más monstruoso de todos los mamíferos. Entelodón caminaba a cuatro patas y era casi tan alto como un hombre. Fue un mamífero similar a un cerdo, pero a diferencia de sus parientes modernos, tenía un apetito salvaje para la carne. Anomalocaris Anomalocaris, que se traduce como camarón anormal, era un artrópodo de más de un metro de longitud que vivió en casi todos los mares del Cámbrico. Los estudios científicos sugieren que se trataba de un depredador que se comía a las criaturas del mar con conchas duras como los trilobites. Aunque eran especialmente notables debido a sus ojos, los cuales estaban equipados con 30.000 lentes hexagonales de hasta 110 micrómetros en cada ojo, por lo que fueron considerados los ojos más desarrollados de todas las especies de ese periodo. Meganeura Meganeura es un género de insectos extintos desde el periodo carbonífero que se asemejan y se relacionan con las libélulas modernas. Con una envergadura de hasta 66 centímetros, es uno de los grandes insectos voladores conocidos que han existido en la Tierra. Meganeura era un depredador y su dieta consistía principalmente en insectos y pequeños anfibios. Durante millones de años mantuvieron su gran tamaño, hasta ir menguando progresivamente hasta nuestros días. Duncleosteus Duncleosteus vivió hace 360 millones de años en el periodo devónico y fue el más grande de los peces carnívoros. Este pez violento y muy territorial fue el depredador supremo de su tiempo. Medía 9 metros de largo. El cráneo, de metro y medio, estaba cubierto de unas placas óseas muy duras que servían como defensa ante otros depredadores. Sus dientes no estaban hechos de esmalte, sino de hueso muy afilado. Y no se dividían en piezas separadas, sino que en toda la mandíbula había un gran diente curvado y afilado. Este aterrador pez tenía unas gruesas y duras escamas que lo hacían bastante lento, pero un potente nadador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!